Nombrando los animales y una ayuda idónea para Adán. En este hermoso jardín donde vivía Adán, las aves volaban de un árbol a otro. El lobo y el cordero pastaban juntos. Y el león y el buey comían hierba uno al lado del otro. Los grandes dinosaurios andaban por la tierra y no había ningún peligro en ninguno de ellos. Todas las criaturas eran tan tiernas como los gatitos. No había enfermedad, ni tristeza, ni un solo germen de enfermedad en la tierra. No había espinas, ni abrojos, ni plantas venenosas. Todas las especies eran perfectas. Todo estaba en perfecta armonía. Y Adán tenía el control de todo. Él hablaba y decía, ¡Ganado, vengan por aquí! O, ¡Ovejas, vengan a este pasto! O, ¡Peces, naden hacia esta agua! Hasta podía decir, ¡Que este monte de aquí se mueva hacia allá! O, ¡Que este árbol de aquí sea arrancado y plantado allá! Y así sucedía. Todo le obedecía. Porque tenía un control completo y supremo. Como un dios menor, bajo Dios el Padre. Él era un hijo de Dios. Durante años y años, Adán labró la tierra. Cuidó los viñedos y atendió los jardines. Podía jugar con los leones, montarse sobre las cebras y cabalgar todo el día. No había nada que le hiciera daño. No tenía que preocuparse por la cena. Podía extender su mano y tomarla del árbol que estaba a su lado. Un día, Dios le dijo a Adán, Adán, quiero que nombres a todas las aves y animales. Yo te los traeré y tú les pondrás nombre. Y cualquiera que sea el nombre que les des, eso es lo que serán. Había muchos miles de animales. Pero Adán tenía todo el tiempo del mundo. Primero puso nombre a todas las aves. Cuervos, palomas, águilas, cisnes, búhos. Y así sucesivamente. Y cada tipo de ave siguió siendo la misma especie que Dios había creado. Luego, Adán nombró a los animales pequeños. Mmm, pensó cuando se le acercaron dos pequeñas criaturas. Los llamaré ratones. Chillaron alegremente y se escabulleron. Yo, 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 oh, hola. Les llamaré perros. Y los llamaré lomos. Cada clase de perro tenía un nombre y Dios les había ordenado que siguieran siendo de la misma clase que Él había creado. Luego vinieron las cabras. El ganado, los ciervos, las jirafas, los caballos y los dinosaurios. Muchos animales. Adán les puso nombre a todos. Cuando los gatos más grandes se acercaron a Él, Adán dijo, Leo, tú ya eres mi amigo especial. Y te llamarás León. Les llamaré Señor y Señora Leo León. Entonces Leo se echó sobre su espalda para que le dieran un masaje en la panza. Oh, sí, siempre quieres un masaje en la panza, sonrió Adán. Cuando un par de gatos grandes y rayados se acercaron, Adán dijo, ¿Qué les parece si los llamo... Tigres? ¿No? ¿No les gusta ese nombre? Bien. Les llamaré Señor y Señora Chica. Pero seguirán siendo tigres. Y Adán se rió. A los tigres les gustó eso. Y así, Adán nombró todos los tipos de gatos y cientos de otros animales. Luego vinieron los osos, los monos, los chimpancés y, por último, las serpientes. Machos y hembras. Cada tipo de animal venía en parejas. Cada tipo de animal. Grande y pequeño. Adán les puso nombre a todos. Pero Dios vio que Adán estaba solo. Y dijo, No se ve bien. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Entonces llamó a Adán y le dijo, Adán, ¿disfrutaste mucho al nombrar a todos los animales? Adán sonrió. Sí, padre. Fue un maravilloso privilegio ponerles nombre a todos. Pero había algo que faltaba. Un anhelo en su voz. Pero no había nadie para ti. Dijo el Padre Dios con ternura. Así es, padre. Veo a los tigres y leones, macho y hembra, a la vaca y al toro, a los caballos y yeguas. Todo lo demás tiene parejas. Todo menos yo. No tengo a nadie. Te sientes solo, ¿verdad? Pregunto Dios. Sí, padre. Parece que me falta algo. Hablar contigo cada atardecer es lo que espero cada día. Y te amo con todo mi corazón. Pero me siento solo esperando que alguien me ayude aquí. Alguien que esté conmigo y comparta todo lo que veo, siento y hago. Así que Dios hizo que Adán cayera en un profundo sueño para poder realizar una pequeña cirugía. Dios abrió el costado de Adán, sacó una costilla de junto a su corazón y cerró la carne. Entonces Dios tomó esa costilla e hizo una mujer de ella. Entonces la mujer es diferente a todos los demás animales. Todo lo demás había salido directamente del polvo de la tierra, incluido el propio Adán. Pero la mujer salió del cuerpo de Adán. Entonces Dios tomó la parte femenina del espíritu de Adán y la puso en el cuerpo de la mujer. Así que ella era realmente parte de Adán, tanto su cuerpo como su espíritu. Y esa mañana, cuando Adán se despertó, allí, frente a él, estaba la mujer más hermosa que jamás haya existido. Tenía el cabello largo y dorado que le colgaba por la espalda. Ojos azules que brillaban como las estrellas y dientes como perlas. Adán. Adán se enamoró a primera vista. Ella es la parte que me falta, Adán dijo. Ella está hecha de mis propios huesos, mi propia carne, mi propio espíritu. La llamaré varona. Porque del varón fue tomada. Oh, gracias, padre, gracias por este maravilloso regalo. Y allí estaban Adán y su novia, tomados del brazo, en el jardín del Edén. La pareja más perfecta que jamás haya pisado la tierra. Y Dios Todopoderoso realizó la primera boda de la historia. Ya no son dos, sino que son uno, dijo Dios.